Vamos a ver, miren, yo les quiero mostrar algo para que después no digan que no le damos valor agregado Mirá, esta discusión entre Nico y Bauti, la producción ha tensado con lo que digo La producción la vendió como relajada, como graciosa Le pusieron una musiquita de fondo ahí graciosa y dijeron, bueno, esto es re chistoso, esto es re divertido, esto es re gracioso Así que la vendieron así Pero yo te quiero mostrar, si yo le cambio la música a esa discusión, cómo cambia todo Mirá, la vamos a arrancar a ver primero la original, la que subió a la producción, la graciosa, mirá Cómo le gusta hablar a este chiquilín, Dios mío ¿Qué pasó? Bauti estaba haciendo fajitas, Nico dijo que le iba a ayudar y Nico nunca lo ayudó ¿Te da vergüenza hacer algo? Lo que sé que quieras conseguir en tu vida Sí, sí, te habla de cualquier cosa Te habla de cualquier cosa, dice Bauti, estaba enojado Ven, parece graciosa Yo les quiero mostrar cómo se pueden acomodar tapes a gusto y placer Dependiendo de quién lo edite, mirá Y ahora llega un punto en el que el monstruo es, ¿eh? Y ahora él va a amasar, yo no voy a ir hasta allá a llamarlo, me lo entiendes Bueno, Bauti estaba caliente, la música de fondo, lo que dice Nico es como que lo hacen más gracioso Mirálo a Ema allá atrás Igualmente, si es chiquito lo da problemas Acá, acá, que tranquilo que laburo por él O sea, es muy relativo Ahí lo mandó a Ema a decirle algo a Nico Charleta para acá, charleta para allá Ahí va Ema a decirle Él me dijo que igual no hace falta que vaya Yo rendé con él, amigo No, no, me acabé de decir que vaya La cara de Nico Yo también lo voy a hacer riendo y después lo voy a hacer serio Ahora lo voy a hacer como gracioso Martín, porque dice que Martín está ahí Esa es sencillo en realidad, pero recién hablamos bien Hablamos de casi todo Ahí está, y ahí estaban comiendo Este, no viniste, le dice Bauti La cara de Nico Bueno, ahí está la pelea, la discusión Como le hicieron en la producción de Telefe Graciosa, divertida Mirá ahora, mirá ahora Yo le cambio la música y voy a cambiar el tono Y fijate cómo la puedo hacer parecer Que es una pelea fuerte Picante, mirá Fuerte pelea entre Nico y Bauti Evo, se dijeron de todo Yo en un momento pensé que se iban a las manos, mirá Cómo le gusta hablar a este chiquilín, Dios mío Te da vergüenza hacer algo, lo que sé Pasa que el tema es que no pude sacar la música de fondo Porque le tenía que sacar la voz a Nico Pero puse la otra música arriba ¿Quieres conseguir en tu vida? Sí, sí, te dale algo que digo Y ahora llega un punto, el monstruo ese Y ahora él va a amasar, yo no voy a ir hasta allá a llamarlo Está re caliente Bauti, no voy a ir hasta allá a llamarlo ¿Quieres saber pajita? No hay que laburar Como un verbo, es agua fría Igualmente, si es chiquito le da problemas A Cacá que... A Cacá le dijo, no sé por qué Cacá Que tranquilo que laburo por él O sea, es burro la tío Chacita pa'cá, chacita pa' allá Caraboy, él me dijo que igual no se fue de acá Yo arreglé con él a mí No, no, me estoy de decir que vaya La cara de Nico, eh Esa es Martín, porque dice que Martín está aquí Esa es sencillo en realidad, pero recién hablamos bien Hablamos de casi todo Te haces cargo, mirá la cara de Nico Bueno, ahí veíamos el fuerte cruce Bueno, ¿cómo se puede ir cambiando solo con la música de fondo? Que no lo pude hacer también porque se escuchaba la otra música de Joda en el segundo Pero ya voy a editar yo uno con música Uno completo, con música feliz Y con música así de tensión Para que ustedes vean cómo se puede dibujar dos peleas La misma pelea o la misma charla Como si fuera una pelea o como si fuera algo gracioso Este, bueno, seguimos viendo cositas También hubo congelados para Mauro Este... La lectura sale al revés Sí, sí, es a propósito, Ceci Porque si no me salta copyrights Alejandra dice Nico es un desastre Se la pasa hablando Delira mal Bautista está subiendo un pony alto Dicen Nico es un inmaduro Tenía razón Bauti que se reenojó Dijo este pibe Bueno, seguimos Seguimos en la noche de Pleita Show Ya en un rato habilitamos los audios La noche recién comienza Ya vamos a ver la casa en vivo Ya nos metemos con la casa en vivo Pero ya hablamos de lo de Furia Ya vimos la pelea esta También pelearon a la tarde Furia y Coti Sí, sí, sí No se los mostré a eso No lo mostraron No, no lo mostraron en el vivo Mirá, te lo voy a mostrar para los que no lo vieron Furia Coti Se pelearon a la tarde De hoy En un juego Mirá Ahí se enoja Coti Cuando Furia dice una boludita Dijo No me da Juliana, eh Yo no soy ninguna boludita Si es que no sos más tranquila Decir las cosas bien Nico, perdón si te lo dije mal No, no, no Nadie se tiene por qué calentar Estos Estos Pero me parece que no son las formas De decir las cosas Pero no te lo dije Coti Diciendo a mí Juli Coti Prefiero que te pares Y que me lo digas entonces Pero no te dije a vos Pero tomaste vos Escuché que fue otra mujer Otra vez se para Coti en una En una discusión con Furia Y en un juego de la tarde Bueno listo Entonces no digas boludita Agarrá y decí Bueno una te lo dije Yo no voy a respetar Yo no voy a respetar Tranquila Tranquila A mí no me falta el respeto Tranquila Yo no soy Joel Yo no soy Agostina Yo no soy Catalina Yo no soy Joel No soy Agostina No soy Catalina Le dice Coti a Furia En el medio de la discusión Este Así que bueno Así estaban las cosas Así estaban las cosas Hoy en la tarde Se había repicado Se había repicado Y no cebolla Como dicen los chicos ahora En la tarde de hoy Bueno gente Gracias Ricky A todos por la buena onda Que nos jodemos Todos Que nos Con respeto Nos jodemos Todos Así que Che Nada Pero la pelota Entró 3 metros 3 metros Entró el gol En contra de Lema Che Bueno que anden bien Gracias 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 a todos Los que se suman Y nos vemos La próxima Acá ¿A dónde? Acá 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 En pleita Chao Que anden bien Chao Chau 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 Gracias por ver el video.